Buenas a todos, hoy venimos con un nuevo vídeo sobre Pokémon Espada y Pokémon Escudo y es que como ya sabéis hace 3 días, el viernes, que era 1, si el viernes es 1 pues gente de medios de comunicación, medios de prensa, etc, etc empezó a recibir el juego de Pokémon Espada y Pokémon Escudo para probarlo, para hacer los análisis ¿y qué pasa? Pues lo que pasa siempre, se está empezando a filtrar cosas del juego como por ejemplo la Pokédex, ¿vale? Hoy en este vídeo os vengo a hablar solo de los iniciales porque no me gusta filtrar en nada a no ser que a mí me parezca importante que la gente deba saber, ¿vale? Si queréis ver todo lo que se ha filtrado hasta el momento, os dejo aquí abajo en la descripción un link con todas las imágenes de todos los nuevos Pokémon, de todo lo que se ha ido filtrando, ¿vale? Para que si lo queréis ver, haya vosotros, yo os lo dejo ahí, ¿vale? Por lo cual, ahí lo dejo, ¿vale? Pues ahora vámonos, vamos a lo importante, a lo interesante y es que se han filtrado las evoluciones, tanto las intermedias como las finales, de los iniciales y yo creo que esto es importante para la gente, para ver cuál se va a elegir, qué Pokémon se va a elegir como compañero inicial en el juego, ¿vale? Si lo juega, por lo cual vamos a ir viéndolas todas, ¿vale? Hay que decir que se saben ya todas las evoluciones, tanto intermedias como finales pero solo se conocen los nombres de las finales los nombres de las intermedias todavía no se conocen, ¿vale? Por lo cual, bueno, ahí está Vamos a empezar con Escorbun, ¿vale? Escorbun y el conejito que es de tipo fuego a lo de tipos, todavía tampoco se sabe nada de tipos, ¿vale? Hasta por el momento, ¿vale? Si hay alguna actualización, ya la pondré poniendo en la descripción Bueno, a lo que iba Vamos con Escorbun y tipo fuego, ¿vale? Luego tenemos aquí a la evolución intermedia, ¿vale? Es un conejo con una especie de pañuelo puesto en el cuello, como tablando de la boca y una bandana muy de... Es muy deportista, o sea, algo así Parecido a algo así, ¿vale? Está bien, la verdad es que el diseño me mola Es uno de los diseños que me molan Hay un... Uno de los iniciales... Está chulo, pero es un poco raro Ya lo veréis ¿Vale? Esta es la evolución intermedia de Escorbun y como ya he dicho no tiene nombre, ¿vale? Y luego tenemos aquí a la evolución final de Escorbun que se llama Cinderace o Cinderace, o no, no sé cómo se pronunciaría pero bueno Cinderace, ¿vale? Que, bueno, ahí lo estáis viendo y lo he dicho, es muy algo deportista, futbolista cosas así, seguramente no se sabe qué tipo será pero bueno, fuego y algo más seguramente, oye puede ser que sea fuego puro y agua puro y planta puro podría ser, pero bueno por ahora, lo he dicho no se sabe nada sobre el tema de los propios de los propios tipos de los iniciales, ¿vale? Después nos vamos con Grookey Grookey, vivo planta ¿Vale? Ahí vais a ver la evolución intermedia que es como que Grookey ha crecido y ahora tiene dos palitos en vez de uno ¿Vale? Básicamente es lo que hacen siempre con los iniciales La intermedia siempre es una versión grande de la primera casi siempre pero bueno, ahí está, ¿vale? Esta es la intermedia que aún, como ya he dicho con lo anterior no hay nombre pero luego tenemos la evolución final que es esta que también me flipa me encanta este este Pokémon mucho la verdad y se va a llamar Rilaboom ¿Vale? Bueno Rilaboom ¿Vale? Que está muy chulo hay como una especie de tambor doble con baquetas o una especie de o una especie de batería de madera no sé qué será pero oye la verdad es que me mola un montón esto puede ser podría ser tipo planta lucha por ejemplo o planta tierra también podría ser también podría ser no sé habrá que ver qué dicen más adelante ¿Vale? Y por último tenemos a Sobel ¿Vale? Sobel que la verdad como ya he dicho antes el diseño me mola pero es un poco raro yo lo dejo ahí ahora lo veréis tenemos primero la evolución intermedia de Sobel ¿Vale? que parece que tiene manoplas de cuando estás cocinando hay que decirlo ¿Vale? y con flequillo a lo emo pero bueno está bien está bien es muy parecido a otros Pokémon como Greninja tipo así Amfibio ¿Vale? y me da mucha especulación de que puede ser que este es el que tenga Ash en el anime en el nuevo anime puede ser ¿Vale? por lo cual ahí está y luego tenemos y luego tenemos a la evolución final que es la que os digo que es un poco extraña ya lo estáis viendo parece que va a hacer un desfile de modelos pero bueno yo ahí lo dejo ¿Vale? que se va a llamar Inteleon o Inteleon no sé cómo se pronuncia no tiene no tiene acento por lo cual no sé si es Inteleon o Inteleon no sé Inteleon vamos a decirle ¿Vale? que bueno ahí está y es lo que digo parece un tipo raro es como si fuera con en mallas en cueros no sé o sea es un poco extraño pero oye mola me mola el diseño en mi opinión lo más posible es que elija o a Gruki o a Skorbuni ¿Vale? o sea que bueno ya veré ¿Cuál elijo? seguramente como voy a tener las dos ediciones voy a tener tanto Pokémon Espada como Pokémon Escudo me elija a Gruki en una y a Skorbuni en otra a Sobel le vamos a dejar de lado por ahora no me convence mucho me mola el diseño pero no me convence mucho hay que decirlo pero bueno ahí está a gustos colores o sea yo ahí lo dejo y bueno este es el vídeo rapidito que quería hacer sobre las evoluciones de los iniciales que se han filtrado ¿Vale? y bueno eso es todo recordar que si queréis ver todo lo que se está filtrando porque se están filtrando muchas cosas día tras día ¿Vale? y se va a filtrar día tras día más y más hasta que salga el juego os dejo aquí abajo en la descripción el link para ir a verlo ¿Vale? por si queréis eso por si queréis echarle un ojo o no eso ya yo ahí lo dejo pero deciros que yo lo he estado viendo ¿Vale? y en trailers viendo lo que se nos ha enseñado trailers y viendo lo que se está filtrando en trailers no nos han enseñado ni el 20% nos han enseñado el 20% de la Pokédex o el 25% o mucho porque se están filtrando muchos ahora mismo filtrados hay otros 35 30 35 Pokémon más o sea es una locura por lo cual lo he dicho si queréis ver qué Pokémon hay abajo os dejo el link si no si queréis descubrirlo en el propio juego pues oye os va a flipar y mucho ¿Vale? yo ahí lo dejo por lo cual espero que os haya gustado el vídeo un like si es así y nos vemos en próximos vídeos ¡Adiós!